La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el primer programa de captación de agua de lluvia en domicilios de la capital mexicana. Se llega a la vivienda, al hogar, se explica de qué se trata, se capacita a la familia, porque es muy importante capacitar a la familia, y se instala junto con una asociación. Se capta agua de lluvia del techo de la casa, ¿cómo se capta? Pues con canaleras, con tubos, que nos permiten captar el agua de lluvia. Se capta, se lleva esa agua a un sistema que permite filtrarla para que no traiga todo el polvo, y de ahí se deposita en un tinaco, y se pone una bomba para poderse utilizar. A diferencia de cuando viene el agua en la tubería, que nada más abrimos la llave y la cerramos, pues en este caso tenemos que estar muy involucrados con el sistema, para saber que está funcionando adecuadamente, y para mantener limpio sobre todo el techo de la casa, para que no se esté captando toda la basura, y los filtros funcionen adecuadamente. ¿Qué ventaja tiene el sistema? Pues que durante la época de lluvia, tenemos agua todos los días. ¿Qué desventaja tiene? Pues que durante la época de secas, pues solamente la que pudimos almacenar durante la época de lluvias. Sheinbaum Pardo indicó que por el momento se instalará en 10 mil hogares de las alcaldías con mayor problema de abastecimiento de líquido. Este año se va a instalar en 10 mil viviendas, escogimos solamente las alcaldías de Iztapalapa y de Xochimilco, pero vamos a seguir trabajando los seis años del gobierno, durante todos los años aquí en San Miguel Teotongo y en otros pueblos y colonias de Iztapalapa, pero este año la inversión en agua, a diferencia de otros años, es el doble de lo que se invertía, por lo menos el doble, es un poco más del doble. ¿Y qué vamos a hacer? Varias acciones para controlar las fugas en otros lados de la ciudad, para que llegue más agua hacia Iztapalapa. Así que esperamos que el año que entra, la época de secas, la afrontemos de mejor manera. Enfatizó que su equipo de trabajo está en busca de otros proyectos de suministro. Estamos viendo otras fuentes de abastecimiento para Iztapalapa principalmente. Estamos haciendo cosecha de agua, pero también muchas otras acciones, para que en el tiempo que estemos aquí en la ciudad, pues realmente resolvamos esa deuda histórica de Iztapalapa, que es la carencia de agua potable de calidad. Asimismo, la funcionaria capitalina adelantó los planes que se prevén para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. Aquí en Iztapalapa, en junio va a iniciar, junio-julio inicia la licitación para un cablebus de la Sierra de Santa Catarina, hasta Constitución de 1917. Aquí va a haber una estación, ya se los vamos a venir a platicar. Se tarda un poco la construcción, entonces lo que queremos es iniciar en julio, se estaría inaugurando pero hasta diciembre del 2020, pero ustedes ya van a ver cómo se va a ir construyendo. Y también vamos a hacer un sistema de transporte que ya prácticamente lo tenemos decidido, ya se los vamos a anunciar cómo va a estar, de Santa Marta a Catitla, Constitución del 17, sobre Ermita, para que haya un sistema de transporte masivo. También vamos a arreglar el Parque Cuitláhuac, para que sea el Chapultepec de Iztapalapa. También la Sierra de Santa Catarina va a tener varias puertas para que se pueda visitar, para que no sea un lugar que esté cerrado, sino que sea un lugar en donde se pueda visitar y mientras se conserva la naturaleza, también pueda ser un parque urbano para la población, un parque de esparcimiento, para ir a correr, para hacer actividades deportivas. Y también es importante, ahí en Constitución del 17, vamos a poner una preparatoria. Ya se está licitando la preparatoria, es una preparatoria más para Iztapalapa. Y el museo que se está haciendo ahí para niños y niñas, el Museo Interactivo. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.